FECODE está convocando a un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia, esto para exigirle a la Corte la escogencia inmediata, tal como está programada para el próximo 8 de febrero, de la Fiscal General de la Nación, de la terna que ya envió al presidente Gustavo Petro, escoja la próxima Fiscal General de la Nación. La pregunta que yo me hago es, y me la hice el domingo pasado, ¿será que según el anuncio y según la norma, sí harán la escogencia este 8 de febrero? Pero teniendo en cuenta que se ha venido hablando de la supuesta planeación para que continúe en el cargo Marta Mancera, recordando que el gobierno, el periodo de Francisco Barbosa se acaba el 12 de febrero. ¿Febrero? ¿Será que si escogen? Bueno, sin embargo, hay personas que están haciendo presión para que esto se dé, en el caso de FECODE. FECODE. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el 1 de febrero, convocó a un plantón frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá. La cita será el 8 de febrero del presente año, a las 8 de la mañana, para exigirle al alto tribunal que no haya más dilatación en la elección del Fiscal General de la Nación, y que acabe la estigmatización y persecución a FECODE y al Movimiento Sindical y Social. El llamado a la manifestación se da en medio de la polémica por la donación de 500 millones de pesos que hizo el Sindicato de Maestros a Colombia Humana durante la campaña presidencial del 2022, en la que resultó electo Gustavo Petro y por la que la Fiscalía General de la Nación allanó las oficinas de FECODE el 22 de febrero del año 2024. En la cuenta de X, FECODE invitó a la ciudadanía a participar en el plantón diciendo que se unen a la Jornada Nacional de Movilización que habrá el 8 de febrero. En su publicación también advierten las razones para movilizarse, abro comillas. La ciudadanía exige a la Corte Suprema la elección de la nueva fiscal, no más dilatación, por la defensa, el respeto y el apoyo a FECODE, por la libertad de asociación y de expresión, no más estigmatización ni persecución a FECODE, al Movimiento Sindical y Social, dijo la Federación de Maestros en su cuenta de X y por acá también dice algo más. La respuesta oficial del sindicato es que la donación fue absolutamente legal. FECODE cumplió con el artículo 16 de la ley 130 de 1994, según el cual los aportes o donaciones deben contar con la autorización expresa de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, según el caso. La decisión está consignada en el acta de la reunión del Comité Ejecutivo en que fue aprobada atendiendo lo orientado por la Junta Nacional, dijo FECODE. Nelson Alarcón, estesorero de FECODE, insistió en que la donación que se hizo al Partido Colombia Humana no directamente a la campaña de Gustavo Petro presidente, cosa que es completamente legal. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales, Alarcón destimó que hayan financiado la campaña y que la prueba está en la escritura pública número 5641 de la notaría 73 en la que se consigna la donación al partido. Alarcón reiteró su versión en los hechos, abro comillas, Es claro que FECODE no puede por ley hacer donaciones a campañas políticas presidenciales, por eso, desde ningún punto de vista se podía hacer este trámite. Lo que sí permite es hacer una donación a partidos políticos, que fue lo que hicimos, dijo Alarcón. Sin embargo, Omar Arango, exdirector de FECODE, dio otra versión a la revista Semana. Según Arango, la donación sí se hizo de forma irregular y que el comité ejecutivo del sindicato tomó decisión sin contar con su participación, pues él no apoyaba la candidatura de Gustavo Petro, sino la de Jorge Enrique Robledo. Abro comillas, quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero de 500 millones de pesos para la campaña de Petro no fue la unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no tuve, no contaron conmigo, siendo miembro del comité ejecutivo de FECODE. Éramos 15 y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y uno con Jorge Robledo, que era yo. Nunca he dejado de asistir a las reuniones, lógicamente que ellos no contaron conmigo porque obviamente yo no estaba en la campaña de Gustavo Petro, dijo el señor Arango. Desde la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, presidente de la colectividad del año 2022, le dijo al periódico El Tiempo, que aunque la donación iba inicialmente a la campaña, la rechazaron por la prohibición de que personas jurídicas aportaran a proselitismo electoral. Bueno, eso pues con el tema de FECODE y ellos van a salir a un plantón el próximo 8 de febrero frente a las instalaciones de la Corte Constitucional para exigir entonces la elección de la Fiscal General de la Nación y para que se deje de estigmatizar y perseguir a FECODE. Son las palabras de esta Federación de Educadores del país. Así que atentos para que tengan en cuenta estas marchas o estos plantones para el próximo 8 de febrero para el tema de su movilidad.